¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Ocho Magazine León. Hoy martes 16 de mayo y Emma conmigo. Muy buenas noches. Bueno, hoy además tenemos un programa, ya sabéis que el programa de los martes es el programa más largo de la semana, lo que nos encanta porque nos caben muchos temas, muchos contenidos que tratar de gente protagonista en nuestra provincia. ¿Por qué vamos a empezar? Y novedades también, novedades, sí. Bueno, ya sabéis que una vez al mes nos visitan desde Evolution Clinic, también una vez cada 15 días nos acompañan desde Drastambi, con consejitos para todas nosotras. Y además vamos a hablar también de las Jornadas Municipales para Mayores que está organizando el Ayuntamiento de León y como todos los martes, Mascotamanía. Además, bueno, en nuestro plató hoy tenemos una invitada especial que ya la tenemos preparándose. Sí, porque claro, no la han visto, pero la tenemos aquí. Se llama Irina y hoy nos va a hacer una demostración de Belly Painting. Yo no sé si la gente desde casa sabe lo que es, pero bueno, en el programa de hoy se explicamos. A grandes rasgos consiste, es algo parecido al body painting, pero con embarazadas. Y hoy vamos a tener a una embarazada de casi nueve meses que nos ha prometido que no va a dar a luz esta noche. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Y además también vamos a tener con nosotros vía telefónica a Ruth Marcos, la cantante Ruth Marcos, porque como ya saben ustedes, además lo dijimos en este programa, el pasado viernes esta pedazo de voz estuvo en tu cara. No me suena todavía. Eso es. Y esta noche hablaremos con ella de su experiencia. No se puede acercar hasta aquí porque tiene otros compromisos, pero queríamos hablar con ella sí o sí. Vamos a ver, vamos a recordar esas imágenes y además, gracias a una youtuber, vamos a poder ver la comparativa entre Ruth Marcos y la cantante Alakimito, Anastasia. Y con esas imágenes nos vamos a publicidad, pero dentro de unos instantes hablamos con Ruth hasta ahora. La verdad es que leo un montonazo y siempre que hay ferias de este tipo me encanta venir. De hecho, soy de Asturias y ahora justo he salido un poquitín antes de clase por venir a verlo. O sea, que viva el mundo de la lectura. Bueno, pues este será otro de los temas de esta noche, la Feria de Abril de León, que estará en la Plaza de San Marcelo hasta el próximo 21 de mayo. Ustedes lo que tienen que hacer es leer, fomentar la lectura nosotros, eso es nuestro trabajo. Y leer mucho, de todo tipo. Bueno, no sé si ustedes escuchan ese ruido. Vaya, ahora ya no, ahora. ¿Lo escuchan? Es un ruido que va a ser protagonista esta noche porque es inevitable que escuchemos cómo suena la pintura sobre la barriga de una embarazada. Patricia, cuéntanos. Bueno, pues aquí me acompañan Irina y Aide, la artista en este caso y la mami protagonista. Y bueno, Irina, Irina, artista de hoy, a su punto de pie para que te vean bien desde casa. Cuéntanos qué vas a hacer hoy. Bueno, pues hoy voy a hacer un belly painting que es pintura de vientre. Y bueno, ahora mismo pues está muchísimo de moda. Es una conexión entre la mamá y el niño también súper especial. Porque bueno, es como un primer contacto sin verlo. Y bueno, pues a ella le vamos a hacer, bueno, sorpresa. No quiero desvelar ningún secreto y que sea hasta el final. Como acabas de empezar, vamos a darle la vuelta, si te parece, a nuestra invitada, a nuestra embarazada. Ella es Aide Ramos. Hola, Aide, ¿cómo estás? Muy bien, entonces, ¿te puedes poner de pie para también para que te vean bien? Ahí tenemos una barriga de nueve meses, casi nueve meses, ¿no? No te nos vas a poner a dar a luz. Esperemos que no, esperemos que no. Estás a punto. Y estamos ya dándole la base, Irina. Sí. ¿No? Ahora mismo le estamos dando la base con aerógrafo que para mí me es más cómodo. Yo entiendo que cada uno después tendrá su técnica o sus cosas. Pero bueno, ahora primero una base azul. Para ir haciendo ya una idea, todo azul puede ser algo como el mar o algo así. A ver, ¿qué acaba? No queremos desvelar mucho más, pero algo sí que suele ser imprescindible en estos diseños es el nombre del bebé. Es un niño y se llama Alan. O sea, que eso es una pista, de momento, para que tomen nota desde casa que puede ser algo que nos encontremos, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, pues les dejamos trabajar, si te parece. Sí, les vamos a dejar trabajar porque además se tarda mucho en hacer este diseño. Después nos hablará con más detalle de todo ello. Además vamos a ir hablando con Irina durante todo el programa y solo al final veremos el resultado. ¿Cuál es el dibujo que va a plasmar en la barriga de Aide? Gracias, chicas. Bueno, pues nada, adelante con el trabajo. Y vamos a continuar porque hoy es martes y ya sabéis que una vez al mes, ¿verdad? Nos acompaña nuestra amiga a día de la casa, Eva Granda, de Boluton Clinic. Hola, Eva. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo es mi padre? Te voy a dar un beso porque hace muchísimo tiempo que no te veo. Por supuesto, ¿qué tal te voy a dar? Bueno, mira qué sorpresa. Sí, además que somos amigas, fíjate qué coincidencia. De Aide, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que encantada de acompañarla también en esto tan bonito. Sí, porque nos dice, antes en la publicidad estábamos hablando con ellas y nos comenta Eva, no, es que resulta que me llamó Aide, oye, que voy a ir a la tele. Ah, pues yo también. Y han coincidido las dos. Sí, sí, así. ¿De qué vamos a hablar esta noche, Eva? Bueno, pues yo os quiero hacer un resumen de todos los servicios que realizamos en la clínica, que básicamente se dividen en tres bloques. ¿Cuáles serían esos tres bloques? Sí, para hacernos una idea. Sí, nuestra mayor preocupación es siempre conseguir belleza, bienestar y salud. Entonces, por ello, tenemos por una parte el bloque de fisioterapia, luego el bloque de todos los cuidados corporales y masajes y el bloque también de la estética a nivel del rostro y del rejuvenecimiento facial. Pues empezamos por uno de ellos y te parece por fisioterapia, por lanzarnos a uno. Sí, por ejemplo, bueno, pues fisioterapia ya llevamos 10 años trabajando el tema de la fisioterapia y de la osteopatía y, bueno, pues todo tipo de dolores, desde la cabeza a los pies, desde esguinces, contracturas, cefaleas, tratamiento de la articulación temporomandibular, tendinitis... A ver, repite esa palabra. Es muy rara, ¿verdad? Pero está muy de moda, ¿articulación temporomandibular o ATM? Es temporomandibular. Temporomandibular, ¿vale? Bueno, es cuando tienes dolores a nivel de esta articulación, que es, por ejemplo, de apretar los dientes, el bursismo este por la noche, cuando hay mucho estrés, por ejemplo, entonces, bueno, pues aparecen contracturas también a nivel de la boca y, bueno, dolores de cabeza, dolores también de cuello, entonces, bueno, pues eso lo trabajamos también en la clínica, junto, por supuesto, siempre con el dentista, que es el que a lo mejor te puede mandar la célula de descarga y demás. Y, bueno, luego ya para patologías ya un poquito más crónicas, pues ya trabajamos también con aparatología, por ejemplo, pues la artritis o la artrosis, teniendo también muy buenos resultados con estas enfermedades. Otro de los grandes bloques es la remodelación corporal. ¿Qué nos puedes decir de ella para que nuestros telespectadores tengan un poquito de información en estos pocos minutos que tenemos? Pues, bueno, la remodelación corporal, el cuidado del cuerpo. Trabajamos todo tipo, por ejemplo, celulitis, adiposidad localizada, grasa localizada, flacidez, hacemos planes de adelgazamiento, junto también con la nutricosmética y personalizamos absolutamente todos los tratamientos dependiendo de qué necesidades tenga la paciente. Y luego, pues, dentro de los corporales también incluimos masajes, que pueden ser también para la celulitis o para la flacidez, y luego los relajantes, como ya sabéis, somos expertos en el californiano, velas calientes, piedras, que, bueno, a mí me parece que es salud darse un masaje de vez en cuando, porque, bueno, también, como decía Irina, es una conexión con nuestro cuerpo y con nuestra, bueno, con nuestro, con nosotros mismos, ¿no?, cuando nos damos un masaje. Es bueno darse las embarazadas, ¿se suelen dar masajes en la barriga, cuando están embarazadas? Bueno, hay personas que sí que pueden venir si, por ejemplo, tienen algún problema en la piel, ¿vale?, que, bueno, que empiecen a notar, pues, mucha sequedad, o incluso picores, con pequeños ecemas, y sí que trabajamos su piel. Pero, bueno, las embarazadas normalmente vienen más por tema de retención de líquidos, que, bueno, que ya las piernas, pues, se les hinchan los tobillos, o incluso, también muchas a fisioterapia, pues, dolores de espalda, que, por supuesto, que está indicado darlos de lado, ¿eh?, de lado, porque ya con la barriga. Yo decía, tenían que inventar una camilla que tuviera un agujero para que pudiera... Eso es, entonces, sí, sí que a partir ya, pues, eso del cuarto, quinto mes, sí que sí que acuden bastantes embarazadas. Bueno, el último de los bloques es tratamientos faciales, ¿no? Bueno, desde casa estoy utilizando este micrófono, porque ya saben que últimamente me gusta mucho, tengo yo, como hoy va la cosa de cantantes también, pues, hoy también, me toca. Me está dando fallitos. Tú sabes que los cantantes, o sea, yo además, nosotros que quedamos, estamos dando un curso de comunicación, nosotros cuando somos reporteros, hacemos el trabajo de los reporteros, hablamos así, pero los cantantes es así, directamente, ¿no? Por eso muchas veces decimos, ojo, cómo cogéis el micro, los periodistas, los reporteros, no lo cogéis así, que parece que vais a cantar. Alguna vez me han regañado. Bueno, decíamos, continuamos, porque a nosotros si nos dejas en la hora. Hablamos de todo, en Evoleto Clinic hablamos de todo, Eva. Sí, sí, es lo bueno. Hablábamos de tratamientos faciales ahora, que sería el tercer bloque. Bueno, en este bloque me gustaría destacar, sobre todo, que todos nuestros productos son 100% naturales, pero con unos resultados muy sorprendentes. Y, bueno, por una parte tenemos todo lo que es el equilibrio de la piel, es decir, manchas, tema de granitos, azné, tema de cuando las pieles están oscuras, opacas, muy cetrinas, y luego, pues, el tema ya más, y también cuando queremos, digamos, prevenir un poco el envejecimiento prematuro, ¿no? Hablamos de 30, 30 y pico años. Ese sería, digamos, un primer bloque, por supuesto, incluidas también limpiezas faciales. Y luego ya, pues, el tema ya de rejuvenecimiento facial, que, bueno, eso ya es más con aparatología, y demás, sería un poco, pues, todo lo que abarcamos en estética facial. Pues esto sería un breve, ¿no?, un breve resumen de lo que tratáis en Evolution Clinic. En pantalla tienen la dirección, para que no se les olvide, calle República Argentina número 36, por supuesto, todas las dudas, todos los tratamientos que nos has comentado en la página web. Sí, y una cosita que quería decir, que, bueno, sobre todo nosotros, lo que, nuestra filosofía, lo que queremos transmitir es el bienestar, digamos, el equilibrio, ¿no?, que haya un equilibrio tanto a nivel interno como a nivel externo, y se consigue precisamente de esa manera, ¿no?, que el equilibrio sea a nivel muscular, a nivel metabólico, nutricional y a nivel de la piel. Entonces, bueno, ahí es cuando se produce ese equilibrio, cuando podemos decir que tenemos esa salud y ese bienestar. No nos vale con estar bien solo de una cosa. Que sea todo integral, ¿no?, que todo está unido al final. Además, que es un buen regalo para un cumpleaños, para cuando llega el día de la madre, o el día de lo que sea, o a un día normal, no tiene por qué ser un día establecido, hacer un regalo de este tipo de, pues, sobre todo, masajes, eso nos viene muy bien a todos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Relajarnos. Eso, relajarnos, porque muchas veces hay que hacer un KitKat para, bueno, por eso, para decir, venga, voy a parar y me voy a relajar un rato, porque sí que viene mucha gente, pues, o con mucho estrés, que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no?, del estrés que llevamos día a día. Así que, pues, cualquier tratamiento relaja. Muchísimas gracias, Eva. Gracias a vosotras. Además, al hilo de lo que nos estaba contando Eva, a mí me viene fenomenal, porque nos relajamos con un buen masaje, pero también nos podemos relajar con un buen libro. Y es que estamos en la semana de la Feria del Libro aquí en León, así que, si os parece, vamos a ver un reportaje en la calle de las recomendaciones de los leoneses en la Feria del Libro. Disfrutar de un buen libro es uno de los mayores placeres de la vida, pero si lo que les faltan son ideas, pueden venir a buscarlas aquí, a la cuadragésima edición de la Feria del Libro de León, en la Plaza de San Marcelo, durante toda esta semana y hasta el próximo domingo, día 21. Yo voy a ver si he hecho un ojo. Por eso esperaba, con la carita en papá, que llegaras con rosas, con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Viendo la Feria, claro. ¿Aprovechamos para coger ideas para las próximas lecturas? Sí, claro. Miro todos los títulos así, los más actuales, y me voy haciendo una lista para seguir leyendo cuando termine el que estoy leyendo ahora. Yo la verdad que leo un montonazo y siempre que hay ferias de este tipo me encanta venir. De hecho, soy de Asturias y ahora justo he salido un poquitín antes de clase por venir a verlo. O sea, que viva el mundo de la lectura. Yo ahora estoy mucho con el público infantil. En este caso tenemos un libro para los peques. Sí, tengo una niña de cuatro años también y bueno, pues estaba mirando este para ella, bueno, pues a ver qué tal, echando una ojeada. Acabamos de llegar y estábamos mirando esto que le estaba diciéndome, mira, ¿veis todo eso del film? Mortaday y Firmón. Mortaday y Firmón de nuestra época. Uno de los clásicos, ¿no? Sí, sí. Todo lo que tenga que ver con el mundo del libro y la literatura y los lectores, pues es fantástico y maravilloso. Y una ciudad tan literaria como la nuestra, pues todavía se presta más a echar el resto para que la Feria Libros sea un éxito que hasta el día de hoy lo está siendo. ¿Cuántas casetas participan este año? Pues este año están 20 casetas. Lo bueno de la Feria Libros León es que las casetas son de libreros. Hay tres que no son de libreros porque en otras ferias del libro lo que menos se ven son libreros. Más se ven editoriales e instituciones. Pero aquí León es, como te digo, una ciudad muy literaria, muy librera, muy bibliotecaria y el mundo del libro está muy en vigor aquí en esta ciudad y en esta provincia. ¿Jugáis también un poco a mostrar variedad de libros, de temáticas, de público? Sí, porque ten en cuenta que hay muchas librerías que están especializadas. Unas están en literatura infantil, otras en librería de viaje, otras en cómic, otros en textos científicos. Entonces eso da mucha variedad y entonces el público viene ya un poco en concreto a distintos stands a buscar lo que en ese momento quieren. Y luego pues el público, hay actividades para todos los públicos. Para niños hay cuentacuentos, teatro, payasos, de todo. Y para los adultos pues presentaciones de libros, charlas, coloquios, hay conciertos también. O sea, tenemos una feria muy, muy activa. La feria del libro y el libro es en realidad una excusa para hacer una gran fiesta en torno al libro en el que implicamos a muchos agentes de la ciudad y muchísimos espacios de la ciudad. Si veis el programa de la feria del libro veréis que hay muchísimos espacios que se involucran en este proyecto, un montón de instituciones y bueno, pues estamos francamente contentos. O sea que al final esta feria del libro es una excusa, ¿no?, para intentar motivar a todos los que nos ven desde casa a que se animen, compren un libro y que por supuesto lo lean. Sí, desde luego que fundamentalmente es que lo lean y para que lo lean también están las bibliotecas, que es muy importante. Lo importante es la lectura. Luego si compran libros pues reconozco que el sector librero lo va a agradecer mucho. ¿Qué temáticas son las que a lo mejor más le llaman la atención? Sobre todo novela, novela histórica me gusta mucho, pero novela y lo típico, asesinatos y esas cosas, que me enganchen, que me mantengan atento a la lectura porque como no leo, no puedo leer a largos tiempos pues por lo menos que no se me olvide lo que estoy leyendo, que me enganche. Yo soy muy de poesía, también me gusta la novela negra, pero yo soy muy de poesía. De hecho intento ahora ir escribiendo un poquitín, cuando me permite el tiempo libre de la uni pues... De fantasía y de romance, bajo la misma estrella. ¿Por qué? No sé, porque es muy emotivo. ¿Y para ti qué libros o qué autores, qué estilo te gusta? Pues al final son temas también relacionados con educación o con alimentación, es lo que más me gusta ahora. Me gustan los no realistas. Los realistas, la verdad es que tengo pocos y leo pocos. Pues novela, cuento, poesía. ¿Algún título que nos recomiendes? Pues desde las antiguas, yo que soy muy así, llamarme clásica o romántica, yo de Becker, las leyendas de él. Y ahora pues hay un montonazo de chicas jóvenes que escriben y rompen un poco los esquemas. Hay una aquí que se llama Irene X, que yo la conocí en Twitter, en las redes sociales, y desde que ha sacado libros y los tengo casi todos y es como muy revolucionaria, muy suya. Y a veces gritas desde el cielo, queriendo destrazar mi calma, más persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago. Pues ha comenzado ya la Feria del Libro y también ha comenzado el ciclo de conferencias Hablemos de Cervantes, que se enmarca dentro del programa Cervantes por León, que organiza Softcaple. Son varias las actividades que se están programando para estos días, desde mañana miércoles hasta el fin de semana. Pero yo de momento les anuncio una. Esta de mañana miércoles, 17 de mayo, se inaugura el ciclo de conferencias sobre literatura cervantina con Eduardo Aguirre, escritor y periodista. Será en la Biblioteca Pública de León a las 7 y media. Así que no se lo pierdan, porque tiene toda la pinta de ser muy, pero que muy interesante. Y lo que tiene además mucha pinta de ser interesante, que a mí me llama y me tiene hasta nerviosa, es que estar haciendo Irina, Emma. Que tú que la tienes ahí cerquita y lo estás viendo y yo no. Sí, yo ya estoy viendo el dibujo y ya sabéis que este diseño no vamos a poder descubrirlo hasta el final del programa. Irina, desde el primer momento del programa, ya ha puesto por aquí, puso por aquí todas sus pinturas, todo el material que necesita para hacer un diseño en la barriga de Aide, la chica embarazada que tenemos hoy en el programa. Está embarazada de casi nueve meses, así que dentro de poquito nacerá Alan. Yo lo que veo me gusta. Tengo que deciros que lo que estoy viendo me gusta muchísimo. ¿Nos das una pista? Es azul. Gracias. Eso ya lo vimos antes, ¿no? Irina, te vamos a molestar un poquito. Sí, 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 pero luego. Bueno, porque lo primero que queremos saber, hemos dicho en un primer momento, que esta técnica se llama belly painting, es parecido al body painting, pero... Sí, todo va relacionado, no deja de ser cuerpo, belly es vientre, se supone, entonces es pintura de vientre. Body painting es pintura de cuerpo. ¿Pero tú te dedicas a esto? ¿Es tu profesión, Irina? En un futuro, espero no muy tardío, sí que me encantaría. Es un hobby que tengo dentro, es autodidacta todo lo que hago. Entonces, bueno, es algo que llevo dentro y, bueno, pues quién sabe, ¿no? Me gustaría poder ejercer, cómo no, de este bonito oficio y artístico. Has pintado muchas barrigas, de hecho estamos viendo algunos de los ejemplos, algunos de los diseños que tú has hecho, pero ¿por qué a las embarazadas, por qué a las mujeres embarazadas les hace tanta ilusión pintar su barriga? Bueno, porque es un lienzo, es un lienzo donde puedes hacer lo que tú quieras y es un primer contacto más o menos con tu futuro hijo, entonces es como algo muy bonito, donde la madre también expresa un poco lo que le gusta, sus gustos, y bueno, así vas un poco, bueno, pues yo qué sé, eres madre, entonces es bonito y punto, es como que a todos nos gusta además y a mí me parece algo súper, vamos, precioso. ¿El diseño a quién lo elige? El diseño, en este caso, bueno, ha sido un poquito idea mía con cosas de A y D también, pero en todo momento yo le digo a la madre los gustos que tiene que tener, que me envíe algún dibujo, alguna idea y yo ya me voy adaptando. Lo que sí, nunca hago nada igual, nunca. ¿Nunca repites? Nunca repito, nunca. Yo no sé si esto te lleva muchas horas, mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque aquí nos decías que claro que necesitabas mucho tiempo para pintar la barriga. A ver, lleva tiempo, porque no deja de ser, tienes que hacerlo bien y todo lo que se hace bien pues lleva su tiempo, entonces pues bueno, dependiendo un poquito de lo que se haya pensado, pues bueno, sí que tal, pero bueno, yo el que tengo me lleva un poquito más de tiempo de lo normal a lo mejor. Bueno, hoy lo que nos atañe es un belly painting, pero tenemos que decir, y bueno, que Irina, que yo la he visto, hace unos maquillajes de cara, pero de fantasía para ella misma, ella se maquilla que no veas. Sí. Y creo que entre tus proyectos también tienes algo de eso. Sí, bueno, me gustaría también, lo que pasa que necesito tiempo y es un poco difícil poder automaquillarme, caracterizarme yo, lo que pasa que bueno, aparte de tiempo, pues necesitas también, es un poquito más difícil maquillarse a uno mismo, pero bueno, con el tiempo se dirá, ya he hecho varias cositas conmigo misma en verano, y bueno, pues a ver si tengo ya varias ideas, a ver si puedo ejercerlas, porque me es muy difícil. Estos diseños que haces en las barrigas de las embarazadas, ¿se quitan fácilmente? ¿Pueden estar con estos dibujos varios días? Pues bueno, la verdad que la pintura que tengo es una maravilla, o sea, la recomiendo 100%, depende para qué bolsillo, no todo el mundo, pero es una pintura que se activa con agua y se quita con agua y jabón, tanto está permitido para todo el pH de la piel, nunca he tenido ningún problema con niños que tienen a lo mejor alguna anomalía en la piel o cualquier cosita, no he tenido nunca ningún problema, lo que pasa que bueno, aquí en León no las encuentro, son todas pedidas por internet, es un poquito difícil conseguirlas, pero bueno, yo, mami, da igual, yo lo que quiero es pintar y ya está. Bueno, ya sabéis que dentro de estas barrigas hay un niño o una niña, en este caso tenemos un niño, se llama Alan, y los niños cuando están en las barrigas de las mamás se mueven. Bueno, pues ha sucedido, se te ha movido, en un momentito se ha movido, ¿y qué ha pasado? Ha sido empezar a pintar y se ha revolucionado. Sí, sí, notarán algo por dentro de ellos. Sí, 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 yo estoy informada sobre esto y es un contacto, no dejas de tocar la barriga, o sea, entonces es igual que cuando a lo mejor pones la mano o cualquier cosa, esto es pincel, es un cosquilleo que el bebé siente y el niño se mueve, se mueve, se mueve. Se ha movido ya varias veces ahora, así que espero que estés quietecito, porque si no... Si no es que te vas a salir, ¿no?, de los límites. Espero que no, espero que no. A ver si lo que quiere salir en pantalla aquí con nosotros. Claro. Bueno, estás a puntito ya, ¿no?, de dar a luz. Sí, sí, me quedaba muy poquito, bueno, puede ser cosa de una semana, de dos, de tres, pero sí, estamos ya ahí en la recta final. Yo te voy a pedir, al final del programa te voy a pedir algo, pero al final del programa, cuando veamos toda la barriga, ¿vale? Os vamos a seguir dejando trabajar, tú disfrutar, porque me imagino que será como una especie de masaje de cosquilleo, ¿no? Encantada, además está fresquita la brocha, con el calor que hace, ha sido muy bien. Muy bien. Yo, antes de que continuemos, le quería hacer una pregunta a Ide, así que no te vayas todavía. Voy para allá. Sí. ¿Es la primera vez que te haces un belly painting? Sí. ¿Sí? Y cómo, o sea, no sé, cómo fue la decisión de decir, la sensación más bien, de decir, Jolín, qué experiencia tan diferente. Pues es un poco lo que dice Irina, al final, no sé, es una sensación única el sentirlo y, no sé, es un poco como si ya le estuvieras pintando a él, en vez de que te pintaras tú, es algo que estás haciendo, pues a él. Bueno, luego nos sigues contando, porque es que solo tenemos la espalda y les va a ser un poco incómodo para los telespectadores. Bueno, yo desde aquí, no quiero confundirme, no quiero confundirme, y si no, compañeros, me ayudáis. Pero desde aquí, me gustaría dar la enhorabuena por sus niños, porque ya han dado a luz a nuestras compañeras Ruth Flórez y también a Lucía F. Melgar. Damos la bienvenida de este mundo a Daniel, ¿verdad? Y a Saúl, ¿lo he dicho bien, compañeros? Creo que sí. Daniel y Saúl. El que mejor, sí, sí. Sí, ok, vale. Me enchiva la conciencia que sí, que lo tenemos perfecto. Así que, bueno, enhorabuena a las familias por traer a estos dos pequeños a este mundo. Que son guapísimos, por cierto, que los hemos visto ya. Es verdad. Son guapísimos. Bueno, pues vamos a continuar, ¿no? Pues vale, venga. Mientras siguen, mientras Irina sigue pintando, ya sabéis que estamos en las redes sociales, ya sabéis que nos podéis seguir a través de YouTube, de Instagram, bueno, de Twitter, de Facebook y también de Instagram. De Instagram, que somos nuevos, pero ya tenemos un montón de seguidores. Ven, vamos a hacer una cosa. Antes de ver el promocional, vamos a hacernos una foto con la cámara ahí detrás. Ven, vamos a hacernos un selfie con ellos. Aquí, con todos. Así, sí. Y la subimos ahora mismo. A ver. ¿Cuál es nuestra cámara? ¿Dónde estamos? Esta, pincha esta, pincha esta. Ochoa. Esta. ¿Estamos ahí? A ver. Una, dos. Ya está hecha. Bueno, pues esta la vamos a subir para que a través de este objetivo os veáis todos los leoneses. La vamos a subir a nuestro Instagram. Os recordamos las redes sociales, venga. Sigue 8MagazinLeón también por las redes sociales. Tenemos página de Facebook, perfil de Twitter y además puedes ver todos los programas desde donde quieras y cuando quieras. Si entras en la lista de reproducción de 8MagazinLeón, en la cuenta de la 8León. Esas son nuestras redes sociales junto con el Instagram que tiene tres días y ya somos unos cuantos, ¿eh? Sí, sí, somos una gran familia de Instagram. Venga, pues vamos a continuar porque quien también se mueve mucho por las redes sociales es nuestro siguiente invitado, nuestra siguiente invitada. En este caso, bueno, desde Drasambi con nuestra sección Yo me cuido con Drasambi. Ana, hoy vienes a hablarnos del sobrepeso, si no me equivoco, y de algo que nos preocupa mucho a las mujeres, sobre todo ahora de cara al verano, y de lucir los bañadores y los bikinis. Bueno, y a los hombres, ¿no? Bueno, pero a nosotras nos preocupa, si a ellos nos preocupa no lo dicen tanto. También es verdad. A nosotras, si nos preocupa, lo decimos más, la celulitis. Eso es, buenas noches, antes de nada. Vale, sí, yo vengo a hablaros un poco, bueno, pues del sobrepeso, de ahora de cara al verano, lo que podemos hacer, aunque no solamente hay que cuidarse de cara al verano durante todo el año, pero bueno, igual ahora un poco a darle este pequeño empujón hasta que nos tengamos que poner el bikini o el bañador ellos. Vamos a hablar un poco también de ellos. Bueno, lo primero que siempre decimos en esta sección es que todos estos productos de los que hablamos están muy bien siempre que se tomen con moderación y siempre que se cumplan las normas para tomarlos, pero esto siempre tiene que ir complementado al deporte. Hay que hacer deporte, es importantísimo hacer deporte, ¿verdad? Eso es, hay, a ver, dos cosas básicas, lo primero es lo que tú dices, hacer ejercicio todos los días, todo lo que se pueda, cada uno dentro de sus posibilidades, y una buena alimentación, lo de la alimentación es básica. El producto lo que nos hace es darnos otro pequeño empujón a mayores, pero la alimentación y el ejercicio, y el agua, el agua, que no se me olvide, el agua, pues litro y medio de agua, dos litros diarios. A mí no me caben dos litros diarios. Claro, a ver, es complicado llegar a coger el ritmo de beber dos litros al día, pero una vez que te acostumbras es que te va a pedir el cuerpo tener el agua por ahí cerca de ti, porque te lo va a pedir cada minuto, lo que pasa que sí que cuesta un poquito acostumbrarse, claro. Bueno, hoy tenemos dos productos aquí encima de la mesa, de los muchísimos que tenéis en Drasami, ¿por cuál vamos a empezar? Bueno, pues por la garcinia, si queréis, que la tengo aquí cerca, aquí al lado. A ver, la garcinia nos ayuda mucho, bueno, voy a empezar por decir lo que es. La garcinia es un fruto, es muy grande, es parecido a una calabaza, eso lo recubre una cáscara, y esa cáscara lleva un ácido que se llama ácido hidrosicítrico, o HCA, que ese ácido lo que nos ayuda es, nos quita la ansiedad, no el hambre, ¿vale? Nos quita la ansiedad del picoteo entre horas, de no sé qué comer entre horas. Pues una vez que tú ya ya estás, hayas alimentado bien durante el día, lo que te hace es quitarte la ansiedad de tener que picotear cada poco. Y luego sí que nos ayuda un poquito a quemar la grasa, ¿vale? Pero sobre todo por el tema de la ansiedad funciona muy bien, por el ácido hidrosicítrico, esto, el HCA. Y si lo complementamos con un poquito de ejercicio, una buena alimentación, pues todavía nos hace el efecto muchísimo más que si lo tomamos así solo y a ver si hace algo. ¿Y cuándo conseguimos un efecto? ¿Cada cuánto tiempo más o menos hay que tomarlo? ¿Ese efecto cada cuánto lo vamos a notar? La garcinia lo ideal es tomar dos veces al día, ¿vale? Por ejemplo, en las comidas copiosas, o sea, comidas copiosas, en comidas principales, perdón, en comida y en cena es lo ideal. Un ratito antes para que la cápsula se pueda disolver o inmediatamente antes, no hace falta tomarlo dos horas antes. Pues un ratito antes, mientras preparas la comida, pues te tomas la cápsula y luego te hace el efecto momentáneo. O sea, no es algo que te haga un efecto ya, pero sí que te va a ayudar a quitar un poco la ansiedad durante todo el día. Ese es el principal objetivo de la garcinia. Sí, porque aquí pone un tratamiento de 60 días. Claro, porque, claro, exactamente. Tenemos las dos, ahora mismo tenemos el pack de las dos, que es un tratamiento para dos meses. Trae 60 cada cápsula, pues para dos meses nos llega. ¿Y qué notamos pasando los 60 días? La garcinia vas a notar como te quita un poquito la ansiedad, no el hambre. ¿Lo vamos a notar seguida? Sí, 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 lo notas en el momento porque te da la sensación de plenitud. Lo que os digo, no os quita la sensación de hambre, de decir no tengo que comer nada, sí, el hambre no te lo va a quitar, te quita las ganas del picoteo. Las ganas de salir a tomar el café y tomarte la madalenita, tomarte el picho. O estar y decir, me apetece comer algo y no sé qué. Pues la garcinia no nos deja comer ese no sé qué. Con lo que disfrutamos con eso, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, de vez en cuando tampoco pasa nada. Pero luego hay que volver a la rutina de antes y ese picoteo dejarlo ahí un poco apartado. El otro producto que tenemos, el CellBlock. Vale, pues mira, el CellBlock nos vale para la celulitis, sobre todo celulitis. Nos ayuda mucho con la grasa localizada. La celulitis, bueno, pues son apósitos que se van quedando de grasa y de líquido, puede ser por una mala alimentación también. Y tiene cuatro principios activos, que es, mira, espera, vamos a leerlo así, mejor. Así, claro. Porque igual mejor, ¿no? Mira, lleva el café verde y el té verde, que son muy diuréticos, muy depurativos y muy antioxidantes. Lleva la centella asiática, que nos ayuda también a la eliminación de líquidos. Y lleva la piña. Ay, la piña. La piña, la piña, aunque es rica en esta época y si la tomas fresca mejor todavía y la piña ayuda muchísimo también a eliminación de líquidos. Entonces las cuatro cosas juntas, pues te ayudan mucho a quitar, pues, no te, a ver, la celulitis es muy difícil de quitar así de repente y la quito toda. Pero sí que te ayuda mucho a quemar y a quemar grasa y eliminar líquidos, sobre todo, bueno, pues la grasa localizada, que de donde más solemos tener a veces, pues es en la zona del glúteo. Tanto este producto como el otro, ¿lo podemos tomar con agua, con zumo, con lo que queramos? Con lo que quieras. Abundante agua siempre, cuando se bebe, pues, cualquiera de estas cosas, abundante agua. Sí. Porque así la garcina también te va a ayudar a que te sacie, porque el agua es muy saciante. Aunque no la bebáis, pero si la bebierais, lo notarías, que te sacia mucho. Y este tratamiento, ¿cuántos meses o cuánto tiempo tenemos que llevarlo a cabo? Pues depende de la persona. Yo normalmente, si las cosas van bien, pues lo doy habitualmente y si veo que, bueno, pues que el efecto a lo mejor necesito otro efecto diferente, pues lo quito. Pero, bueno, un par de meses lo puedes tomar perfectamente. Dos meses, dos meses y medio, tres, y luego descansamos y si lo necesitamos volvemos a retomar otra vez. Es importante ese descanso en los productos que se toman siempre, ¿verdad? Eso, eso es importante descansar y luego si necesitamos esto bien y si necesitamos un aporte extra de otro producto, pues lo complementamos sin ningún problema. Lo que decíamos, ¿no? Es importante que tengan claro desde casa que no hay dietas milagro, no hay productos milagro, que es un poco el equilibrio o, bueno, el buen trabajo de todo. De tener el complemento, de llevar una vida sana, deporte, como decías tú, Emma. Eso, es dentro de las posibilidades, lo del deporte, cada uno lo que podamos, pero sobre todo alimentarse bien. Alimentarse bien es la base y luego lo que nos hacen este tipo de productos es darnos el siguiente empujón cuando a veces la alimentación, pues aquí tienes ansiedad, pues hay que ayudarse un poco, porque a veces la ansiedad no se controla así porque sí, entonces un pequeño empujón, pero sobre todo eso, buena alimentación y complementos que nos ayuden ahí a hacer todo. Ana, de todo esto, bueno, tenemos la información en vuestra página web, que es Yo me cuido... Contra Zambi. Contra Zambi. Yo me cuido y qué. 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 Contra Zambi en nuestra sección. Yo me cuido y qué. Yo me cuido y qué punto com, ahí tenemos toda la información. Te voy a dejar en primicia para ti que hagas una cosa. Te voy a presentar a Ide, que es la chica embarazada, Irina, que es la que le está pintando la barriga. La gente no está viendo la barriga, no está viendo el diseño. Acércate a ver qué te parece. Pues cuando lo vean, se van a quedar como me he quedado yo. Jolín, qué pasada, qué manos, qué todo. Y qué barriga más curiosina. Es una pasada, muy bonito. Pues ese es el resultado que vamos a ver al final de nuestro programa. De momento no vamos a desvelar nada, excepto lo que nos ha dicho Ana, que le encanta el diseño. Ana, muchísimas gracias, nos vemos en 15 días. No sé si vendrás tú o otra compañera. Pues iremos viendo. Vale, muy bien. Con más productos y más consejitos. Muy bien, pues muchas gracias a vosotras. Bueno, y ahora nos vamos a ir a publicidad porque a la vuelta tenemos, es que madre mía, hoy tenemos muchos contenidos. Tenemos muchas cosas. Entre ellos nos va a acompañar vía teléfono, porque tenía otros compromisos. Muy apretada. Sí. Nuestra cantante leonesa Ruth Marcos, que ya sabéis que el pasado viernes estuvo en el programa de Antena 3, Tu cara no me suena todavía. Imitó a Anastasia y nos dejó a todos con la boca abierta. En unos instantes hablamos de ella, de esta experiencia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues ya estamos aquí a la vuelta de publicidad y es que nos quedan muchísimos temas por tratar. Muchos. Tenemos ya, de hecho, a Ruth Marcos preparada para contarnos cómo le fue el viernes, cómo vivió esa experiencia en el programa de Antena 3, Tu cara no me suena. Pero antes tenemos a Patricia, con Irina, con Aide, y va a decir con Alan, la barriga de embarazada de Aide. Patricia, cuéntanos. Yo te puedo decir, Emma, que estoy viendo el dibujo que está muy avanzado ya, pero que muy avanzado. A mí me fascina el pulso que tienes, Irina. O sea, es que están todas las líneas perfectas, se ve todo. ¿Te queda mucho o no te queda mucho? Bueno, estoy ahora con retoques, líneas, repasos y demás, pero bueno, si me da tiempo quiero añadir unas cuatro cositas más, a ver si me da tiempo. Y si no, pues creo que como quede ya va a quedar bonito, pero queda poco, ¿eh? Yo tenía muchas ganas de levantarme, porque bueno, no lo veo entero, porque tampoco te quiero mover, para que no lo vean desde casa. ¿Tú qué perspectiva tienes? ¿Tú hasta dónde te ves? Pues yo veo como la mitad o un poco menos, tampoco lo veo. O sea, que tampoco tienes muy claro cómo va a quedar. Para mí también va a ser una sorpresa. Oye, además fenomenal, porque nosotros aquí en Plato tenemos un plasma, así que ya se pueda ver bien cómo es el resultado. Se va a ver, pero muy bien. Y bueno, nosotros seguimos, os dejo trabajar, chicas. Venga, en unos instantes vamos a ver el resultado, pero antes, como os decía, tenemos que hablar con Ruth Marcos. Aún así vamos a presentar a nuestra siguiente invitada, ya es Julia Martínez, y nos viene a hablar de las Jornadas Municipales para Mayores. Julia, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a esperar tres minutos nada más, porque vamos a hablar con Ruth Marcos, que ya la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pero antes, vamos a recordar un poquito de cómo fue su actuación, invitando a la gran Anastasia. El viernes pasado, en tu cara, no me suena todavía la Antena 3. Que fue una pasada. ¿Sí? No, 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 no. Si podemos seguir viendo a doble pantalla la actuación, por favor, compañeros, os lo agradeceríamos, porque estamos viendo un montaje que hemos visto en YouTube, que hemos rescatado, gracias a Sara Melía Villalona, que ha sido la persona que ha hecho la comparativa de Ruth Marcos en el programa con el videoclip oficial de Anastasia Paid My Dues. Y la verdad es que se parecen bastante. Yo casi ni las distingo, te lo tengo que decir, o sea, es increíble. Ahora sí debemos decir que nuestra Ruth Marcos tiene una personalidad y un carácter propio en el escenario. Ruth Marcos, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Muchas gracias siempre por vuestra atención. Bueno, lo primero, estamos muy orgullosos de ti, todo León está muy orgulloso de ti, ya lo sabes, no solo porque hayas ido a este programa, porque esto solo es una experiencia más en tu carrera, sino por esa voz, esa gran voz, y que sigas llevando León por bandera allá donde vayas. Y esto, pues te decimos, pues es algo más, es una cosita más, ¿no? Sí, la verdad es que fue una experiencia, salió el programa este y me animó mi hermano, ¿por qué no te presentas a eso? Y tal, igual, le dije, ¿cómo me voy a presentar yo a nada? Y yo ya, pues no, presentate, pues no pierdes nada, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, pues me surgió la oportunidad, así no pensé mucho, la verdad, y fui y me presenté y me llamaron y bueno, pues ahí estuve, un poco ha sido todo un poco rápido, así que no me ha dado mucho tiempo a pensar. Además que no podías imitar, sí, perdona. Sí, nada, que bueno, pues que haya sido una experiencia súper bonita para mí, además, bueno, ya, todo el mundo que me conoce sabe lo friki fan que soy de Anastasia y bueno, pues para mí, pues ha sido una cosa, pues para que no es una mirada nunca, porque nada, ahí, en la historia mía. Eso te iba a decir, porque no podías imitar a otra persona, tenía que ser Anastasia, de eso, bueno, cuando hicimos el programa que quedé entre tú y yo, Carlos Ochoa y yo decíamos, es que cada vez que escuchamos a Anastasia, nos viene a la mente, y no sabemos por qué, nos viene a la mente Ruth Marcos, bueno, pues tenía que ser Anastasia a la cantante que invitases, claro. Qué difícil, además. Sí, bueno, yo intenté aproximarme lo más posible a ella, teniendo en cuenta que es una voz muy personal y que es muy difícil sacar el mismo color, y bueno, pero pues para mí fue como un pequeño homenaje, ¿no?, que yo le hice, porque bueno, ya sabes que me gusta mucho ella, su personalidad, su música, y bueno, pues tuve la oportunidad y ahí lo aproveché. Una cosa, Ruth, cuéntanos cómo tenías los nervios minutos previos o en ese momento en el que ibas a salir al escenario, ¿cómo estabas? Porque claro, todo lo que vemos antes es grabado, pero la actuación es la que es en directo, ¿cómo estabas? Pues estaba como un flan, la verdad, ¿por qué te va a engañar? A pesar de que, bueno, yo tengo muchos años encima de los escenarios, no es lo mismo ponerte ahí en la palestra y delante de millones y millones de espectadores, y bueno, pues tienes una responsabilidad muy grande, pues, y bueno, pues también, yo salí a disfrutar, por supuesto, pero también tienes pues esa cosa de responsabilidad, de no defraudar a tu gente, a todo el entorno musical que yo tengo, y bueno, pues toda la gente que me estaba viendo y tenía muchas expectativas viéndome, entonces, pues yo quería hacerlo lo mejor posible, lo mejor que me dejaran los nervios. Nerviosa estaba mucho, pero bueno, yo creo que lo defendí bastante bien. Sí, la verdad es que sí, yo desde aquí te tengo que dar enhorabuena, y ahora que, bueno, Emma me acompaña muchos días, porque está muy liada, pero normalmente soy yo la que está aquí, yo te hago una invitación formal ahora mismo para que vengas aquí y nos cantes, pero no imitando a nadie, que nos cantes tú como Ruth Marcos, ¿no te parece una buenísima idea, Emma? Sí, eso está hecho, hombre, cualquier día concretamos ahí un acústico rápidamente. De hecho, ya hemos tenido aquí a Ruth Marcos varias veces, lo que pasa que es verdad que la fuerza de Ruth Marcos, o de Rudy Black, está encima del escenario con sus músicos, con su gente, con su público, y aquí en Plató, fíjate, que es que se queda muy pequeño el Plató, necesitamos mucho más. A ningún sitio se queda pequeño, siempre hay alguien a quien le puede llegar y gente que te quiere escuchar, o sea, que ningún sitio es pequeño, así que de esa nada. Bueno, el público merece el mismo respeto, estés en un sitio o en otro, o donde sea, en una habitación con dos. Una cosita, Ruth, si en lugar de haber cantado Pain My Douze de Anastasia, hubieses cantado Aquí estoy de Ruth Marcos, ¿hubieses estado menos nerviosa? Totalmente, hombre. Hombre, nerviosa hubies estado, nerviosa hubies estado, pero yo qué sé, ya no tengo que poner el timbre de nadie, tengo que poner el mío y mando mi mensaje con mi letra, escrita por mí, y bueno, pues es otra historia, es mostrarte tú tal cual eres, ¿no? Y lo del viernes no dejo de ser, pues es una aproximación a un artista que, bueno, que ha tenido miles y millones de discos y que te da otra responsabilidad. Claro. Bueno, estamos viendo ahora mismo tu videoclip, aquí estoy y ya sabemos que estás en plena promoción de tu disco Mi Libertad, y ya que Patricia se ha aventurado a hacerte una invitación, pues yo voy a haceros otra, a las dos. ¿Qué os parece si un día Patricia se acerca hasta la Escuela de Música y mientras estás con tus alumnos dándoles clase de canto, hacemos un reportaje? Pues sí, 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 por supuestísimo, estáis invitados todos los, todos los, todos los miércoles tengo clase grupal con mis alumnos, ensayamos canciones súper chulas, les invito a que vengáis a pasaros los pipa igual que ellos. Bueno, apuntamos porque necesitamos también a nuestro compañero Ochoa, que ya sabéis que es mi voz de la conciencia, que me dice que quiere venir él conmigo, así que ahí en el otro. Ochoa tiene que venir, Ochoa tiene que venir a la escuela. Ochoa, ese es como Ángel Jazzer, no, espera que me muevo encima de la mesa. Ochoa tiene... Bueno pues Anastasia, digo, perdón, Ruth Marcos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, sabemos que querías estar aquí pero tus compromisos profesionales y personales hoy lo han impedido, pero bueno, en un futuro, en un futuro estarás aquí o en otro sitio. Nos empezamos en otra ocasión que seguro que habrá más días. Eso es, Ruth, que te queremos muchísimo. Y yo a vosotros, muchas gracias por todo, de verdad. Un besazo, un besazo. Venga, un beso, gracias. Vamos a escuchar un poquito de ese disco suyo. Venga, mi libertad, aquí estoy. Tantos golpes me han hecho dudar Y ahora sé que lo puedo lograr y no voy a parar aún más. Que pedazo de voz tiene, Ruth, que no tienes que imitar a nadie, que es que eres tan auténtica, hija mía. También yo tengo otra propuesta, nada, un día os puedo hacer un reportaje a las dos porque si no lo saben que seguro que sí, a una también le encanta cantar. Pero una cosa es que a ti te puede gustar lo que tú quieras, pero... Seguro que Ruth está de acuerdo conmigo, un día un dúo, entre Ruth y Emma. Madre mía, ¿cuando me dé clases de canto o sí? Venga. Si no, no. Bueno, pero queda ahí apuntado. A quien seguro que vio a Ruth Marcos el pasado viernes es toda la población mayor de la, bueno, de la que iba a decir de la capital, de la provincia de León, porque Ruth Marcos se hace querer no solo por la gente más joven, sino por la gente un poquito más mayor. Y hablando de mayores, vamos a hablar de las Jornadas Municipales del Mayor que están organizando desde el Ayuntamiento de León, desde hace casi 18 años o 18 años. Y para ello hemos presentado hace unos instantes a Julia Martínez, que es la Coordinadora del Desarrollo Comunitario de la Concejalía de Familia y Servicios Sociales. Todo eso así de largo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantada. Ahora sí, estamos contigo. Yo con vosotras. Habrá gente mayor que cante muy bien, ¿eh? Me imagino. Sí, sí. Y muy participativos y les encanta. Y bueno, pues a Ruth la han seguido todas las personas mayores de León seguro. Claro que sí. Bueno, este programa comenzó, si no me equivoco, este lunes. Sí. Además lo hizo a lo grande con una inauguración por todo lo alto. Y podremos disfrutar, o los mayores van a poder disfrutar de todas estas actividades hasta el próximo jueves 25 de mayo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dos semanas aproximadamente, sí. ¿Y qué nos vamos a encontrar, Julia? Pues mira, este año, un poquito todos los años, queremos que sea una oferta variada en relación a las inquietudes y las cosas que sabemos que nuestros mayores les puedan gustar. Por eso preferimos que sea variado, que haya teatro, que haya corales, que haya actividades un poco más dirigidas y formativas a través de conferencias. De viajes, es decir, intentamos que sea lo más variado posible, pero sobre todo con el fin de que sea o intente ser muy participativo, que sea un momento de disfrute, de encuentro y que sea en varios puntos intergeneracional, que es uno de los objetivos que pretendemos desde la Concejalía. Además, estas jornadas, no sé si este año por primera vez, habéis querido rendir homenaje, ¿no? A esas parejas de, bueno, de personas mayores que hace muchos, muchísimos años se dieron el sí quiero y que a día de hoy siguen juntos. Que no puede haber nada más bonito. Sí. Además, es que coincidió que en esta ocasión, el Día de la Familia, que es el Día Internacional de la Familia, coincidía con el día de ayer, que era el arranque de las jornadas, y entonces, bueno, lo vimos como muy claro, ¿no? Este homenaje, por eso fue especialmente emotivo y llevamos haciéndolo muchos años. Y es un momento muy especial, muy especial porque, bueno, efectivamente, en las familias, las bodas de oro es un momento de encuentro familiar, ¿no? Y de un poco recuerdo de tanta experiencia compartida, pero el hecho de que el ayuntamiento tenga ese reconocimiento nos parece como un plus, ¿no? Es decir, la ciudad de León lo que hace es reconocer esa aportación de familias o parejas que durante tantos años han podido brindar su vida y su experiencia, ¿no? Entonces, nos parece siempre muy bonito y yo creo que se llevan un gran recuerdo. Muy sencillo, pero muy emotivo. Además, que detrás de cada persona hay una historia muy importante, historias que emocionan. Yo ahora me estoy recordando a una señora que le hicimos un reportaje hace muy poco y a toda su familia, Atencia, un reportaje de lo más amplio. Por sus 100 años, su familia nos llamó para que le hiciéramos un reportaje y celebraron los 100 años de esta bisabuela, que es de León, de Villibañe, pero que ahora está residiendo con su familia en Madrid. Y vamos a ver ese amplio reportaje o esta amplia entrevista el próximo martes. Y es que es eso, detrás de cada mayor hay tantas historias, algunas hasta se les olvida contarlas porque tienen tantas cosas que contar. Efectivamente. Y es verdad que hay veces que se nos olvida, pero es que nosotros estamos aquí gracias al recorrido que han tenido todas esas personas. Y bueno, nos parece que es un buen momento y en este año un gran arranque de jornadas de personas mayores en el Ayuntamiento de León. Vamos a desglosar esas actividades. Julia, ¿qué te parece? Cogí el díptico porque si no te pongo la memoria yo creo que empieza a fallar. Pues como os decía, empezó ayer con ese reconocimiento emotivo y un concierto de Los Mágicos ahí en el Auditorio Ángel Barja. Y hoy a las 7 de la tarde se inició y se realizó un masterclass que era cocina en directo. Nos parecía que las personas mayores nos estaban como demandando esa parte en la que tienen tanto disfrute, hombres y mujeres, por cierto, mayores, en la cocina. Entonces estará dirigido por un especialista, don Emilio Blanco, muy conocido entre las personas mayores de León, que es especialista en nutrición y dietética. Y va a estar explicando un menú en el cual les daremos un díptico que se lleven a casa donde aparecen entrantes, primer plato, segundo y postre. Mientras que personal docente de la Escuela Municipal de Hostelería va a estar realizándolo en directo. Yo creo que a la gente le gustó mucho y fue muy interesante. Mañana miércoles, por la mañana, a las 11 de la mañana, antes os comenté que tenemos, uno de los objetivos es generar esas relaciones intergeneracionales. Como que también estamos perdiendo ese concepto de centros para mayores, de hogares de mayores. No, es de todas las personas, de todas las edades. Y ese es un poco el fin. Entonces, a través del grupo de innovación de docente de aprendizaje de ciencias de la actividad física y deportiva, bueno, antes le llamamos INEF, ahora tiene este tipo de siglas, van a realizar una actividad intergeneracional en la plaza a las 11 de la mañana. En la plaza de la catedral. Con niños y niñas de colegios y personas mayores. Nos estamos quedando sin tiempo, Julia, para resumir. Después, por la tarde, certamen intergeneracional de coros municipales de mayores, aula coral infantil y coro juvenil Ángel Barja, a las 7 y media de la tarde, en el Auditorio Ángel Barja, el jueves de Incana de Historia por la mañana, por la tarde después, teatro. Sí, teatro van a ser dos días porque es como el colofón de los cuatro grupos de teatro que tiene el ayuntamiento y que va a ser una exposición el jueves y el miércoles de la semana que viene en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Desde luego, lo que queda claro es eso, la idea de hacer actividades intergeneracionales que participen todas las edades con todas las edades. Nos vamos al viernes, convivencia intergeneracional en el coto escolar con muchas actividades, domingo baile, el martes conferencia de estrategia eficaz para mantener y mejorar el ánimo, miércoles teatro y el jueves excursión a Segovia para conocer la Villa de Cuellar. Sí, y de paso ver las ciudades del hombre, que nos parece que es también una pincelada cultural muy interesante. ¿Para tener este díptico o más información en la página web podría ser? En la página web, en todos los centros de acción social, centros municipales, en la oficina de información y atención a personas mayores de Padre Isla, en el propio ayuntamiento, en todos los espacios, ahí tendremos la posibilidad de tener un díptico y cualquier información. Muy bien, Julia, ¿me acompañas? Te acompaño, ¿sí? Porque sabes que durante el programa de hoy, ven conmigo, llevamos desde el principio teniendo a Aide y a Irina. Impresionante. No me ha visto nada. Fíjate lo que está haciendo. Sí, sí. Bueno, bueno, menudo lienzo, ¿verdad? O sea, espectacular, pero vamos, ya te digo que vaya lujazo de dibujo y de... Pero que Irina no solo pinta las barrigas de las embarazadas, que si viene algún mayor o algún hombre con barriga también, ¿eh? No pasa nada. Nos aventuramos también. También, también, quedaría precioso, ¿no? Bueno, bueno. En unos instantes vamos a ver el resultado. Julia, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotras. Y enhorabuena por esas jornadas municipales. De verdad, muchas gracias. Y gracias por difundirlo, gracias. Quédate con nosotros mientras porque, como todos los martes, tenemos Mascotamanía. Hoy no tenemos a Jaime y a Miriam con nosotros, pero nos vamos hasta su clínica. Confía en Frontline Triact para proteger a tu perro. La pipeta que acaba con las pulgas, las garrapatas y elimina el mosquito transmisor de la leishmaniosis. Frontline Triact, la solución que actúa de forma rápida y duradera. Déjale disfrutar. Del resto se encarga Frontline. Hola, buenas noches. Vamos a ver hoy en la consulta a Tosca. Tosca es una cachorrita loca, como podéis ver. Y vamos a aprovechar que viene ella a hablar sobre qué hacer en caso que nuestro animal haya ingerido algún tóxico o algo que nosotros consideremos que pueda ser algo tóxico. Vamos a subirla encima de la mesa y empezaremos a inspeccionarla y os comentaremos cómo actuar en estos casos. Tosca es una cachorrita y como todo buen cachorro le da por comer un montón de cosas por la calle. Realmente no hay una regla básica que os podamos decir cómo actuar en caso de intoxicaciones, pero sí vamos a exponeros unas cosas que nos pueden ayudar en la mayor parte de los casos. Lo primero es no perder la calma, es decir, muchas veces, la mayor parte de las veces que nos ha ingerido algo no va a ser un tóxico, con lo cual no tenemos que intentar hacer 50.000 fórmulas mágicas que nos hayan dicho. Muchas veces incluso nos pueden agravar el problema. Por ejemplo, es muy típico decir que a un perro envenenado le des leche. Realmente es eficaz frente a algún tipo de tóxicos como son los metales pesados, pero en algunos otros casos puede incluso, al ralentizar el metabolismo hepático, dar lugar a que el proceso de detoxicación sea un poquitito peor, con lo cual en principio no demos nada sin consultar. Una norma básica podría ser de hacer el vomitar, pero no para siempre. Normalmente, únicamente intentaremos vomitar, hacer vomitar al perro, pero después habrá hablado ya con la clínica veterinaria. Es decir, primera norma, teléfono, hablar con el veterinario, es decir, más o menos situación, y si nos manda a producir el vómito de una forma rápida, porque la actuación rápida sea muy interesante, en ese momento utilizaremos cosas como agua con sal o agua oxigenada, que a unas proporciones diluidas y la tenemos recién comprada, puede ser útil para que nos elimine el tóxico. De todas formas, siempre, siempre antes consultar con la clínica, es decir, primero llamar y después actuar. Hay algunas ocasiones en que el vómito podría estar totalmente contraproducente, como por ejemplo si se nos hubiera tomado algún ácido o alguna base, en ese caso el reflujo que produciríamos a nivel esofágico podría ser mucho peor de lo que estamos intentando solucionar. Hay intoxicaciones muy particulares, como por ejemplo los sapos, que ya hemos hablado muchas veces, el chupar un sapo o el perro, y en esos casos lo fundamental va a ser lavarle la boca siempre. Si tenemos un spray con agua, que es una cosa muy útil para llevar en el coche, lavarle la lengua y lavarle los labios y la boca puede ser una norma que nos pueda salvar al animal. Con lo cual, os hemos dicho varias cosas de actuación, pero ninguna de ellas repetimos hacerlas sin antes, previamente, llamar a vuestra clínica de referencia. Normalmente nosotros tenemos un teléfono de guardia, 24 horas, en los cuales podemos consultar estas cosas a cualquier hora del día, y que nos aparecerá aquí en el faldo dentro de poco, cuál es el número que podéis llamar. Tosca ha sido por la mañana, con lo cual ha venido pronto, ha venido a la clínica, la hemos examinado un poco, todo lo que es boca, todo lo que es estómago, incluso le hemos hecho una radiografía, para comprobar si podría ser un cuerpo extraño, y al parecer ha sido una falsa alarma. La mayor parte de las veces va a ser eso, con lo cual siempre, 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 llamar al teléfono de urgencias, o al teléfono de hora de consulta, para que os podamos ir diciendo cómo tenéis que ir a actuar. Otra cosa muy importante es evitar que esto llegue a pasar. ¿Y cómo podemos evitar que esto llegue a pasar en cachorros? Son muy útiles los cursos, que más que cursos para perros, son cursos para dueños, cursos de obediencia, en los cuales a los propietarios de perros, nos indican los adiestradores, qué técnicas actuales podemos hacer para inhibir, que coja nada del suelo, o que coja nada de manos de un extraño. Hablando de esto, en estos próximos días, unos amigos, colaboradores nuestros, y con mucha experiencia, van a hacer un curso de inhibición de la comida, que se hará en los siguientes días, que os pondremos en la pantalla. Son muy útiles, porque realmente, si la prevención, como siempre decimos este año, es mejor que la cura. Y si podemos hacer que nuestro cachorro sea lo suficientemente inteligente, para no tomar nada del suelo, habremos ganado. Gracias, Jaime, por esos consejos que nos traes cada martes, de perros y de gatos. Y hablando de perros y de gatos, el próximo lunes vamos a inaugurar una nueva sección, en busca de un nuevo hogar. Las protectoras de León nos van a acompañar para hablarnos de las historias de los perros y de los gatos que se encuentran abandonados. Y, bueno, a ver si podemos trabajar todos juntos para encontrarles un nuevo hogar. Eso será el lunes, pero antes, bueno, a lo largo del programa les hemos dado ideas para toda esta semana, la Feria del Libro, las jornadas para payores. También el domingo, antes de ese lunes, que seguro que están deseando conocer esta nueva sección, ese domingo, día 21 de mayo, también tendrá lugar el decimosegundo encuentro de encaje de bolillos en Quintana de Rueda, una cita organizada por Encajeras Pueblos de León, que tendrá lugar en el frontón municipal. Además, bueno, ya saben que hay dos establecimientos, dos restaurantes que tienen menú especial para estas fechas, así que no se lo pierdan. Y este jueves, además, tendremos al alcalde, a Santiago Maraña, para hablarnos precisamente de este encuentro. Bueno, el micrófono, sí, pónselo, por favor. ¿Qué tal vas, Irina? Pues ya estamos, le iba a dar un toque de brillo que a mí me encanta, la purpurina y el brillo, le iba a dar un toque. Pues venga, pues te vamos a dejar unos instantes para que le des este toque de brillo, porque antes de enseñarles el resultado y antes de terminar el programa, tenemos que conectar con nuestro compañero Roberto Arias, a ver si ahí lo tenemos, porque ya sabéis que después del magazine pues va Naturaleza Viva con nuestro compañero y todos sus consejos. sabéis que un huerto se puede instalar prácticamente en cualquier sitio, incluso ahora los instalan en el fondo del mar, sí, sí, en la profundidad del océano también hay huertos. Bueno, pues de huertos submarinos y de los que crecen por encima del nivel del mar, vamos a hablar en Nuestra Naturaleza Viva de hoy. Será en unos minutos. Hasta ahora. Perfecto, Roberto, pues hasta ahora. Bueno, ahora sí, vamos a ver, ¿cómo vais? Y yo ya lo he visto. ¿Ya? Sí, 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 sí. Venga, pues déjate los pinceles. Os vais a levantar, pero tú hay de espaldas, por favor, para que de momento la gente no te vea y te ubiquen, te ubiquen nuestros compañeros técnicos. Ponte por aquí. Venga, no puedes ya retocar nada más. Te voy a meter la etiqueta del pantalón. Bueno. Lo que hago ahí. Ah, no te la muevo. La dejo ahí. Que nos quedamos sin tiempo, Irina. Y si no, no... Los últimos retoques, ya sabéis que estamos durante todo este programa, hemos hecho Belly Painting con Irina, que además, si os queréis poner en contacto con ella, tenemos un número de contacto, creo que lo hemos puesto a lo largo del programa por aquí, para que la llaméis, para que la contratéis, si queréis, a 615 40 42 28. Y en las redes sociales, sobre todo en Instagram y en Facebook, Twitter creo que no tiene, Irina de Paz, para las embarazadas, para maquillaje de fantasía y lo que haga falta. Bueno, como va a venir Roberto ya en nada, tendremos que enseñárselo, yo estoy deseando. ¿A qué cámara, compañeros? A esta, venga, perfecto. Pues, ¿estás preparada? Sí. Bueno, mientras ella se da la vuelta, cuéntanos rápidamente qué es lo que has hecho. Bueno, espera, 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 que esto se merece, por favor, que subamos un poquito la música y veamos su diseño. Venga. Ahora sí, cuéntanos, ¿qué es? Bueno, pues es Alan, que está en el mar, porque está en la bolsa, o sea, que no deja de estar en el agua y a Irina me dijo que le gustaban mucho los delfines, entonces le he hecho un delfín y bueno, por aquí arriba le he hecho el nombre del peque en unas burbujitas y bueno, A ver si nos pueden abrir un poquitín arriba, si nos puedes abrir un poquitín en el plano para que se le vea el pecho. Más, más, ahí. Ahí. Perfecto. Cógele la cabeza también porque si no, el plano va a ser un poquito raro, ¿eh? Y nada, bueno, la idea ha sido así un poco... ¿Te gusta, Ide? A ver, cuéntanos, ¿te ha gustado la experiencia? Sí, además es una sensación en el momento que Irina estaba pintando, el bebé se estaba moviendo y bueno, es una pasada como lo hace, el pulso que tiene, la delicadeza, ha estado muy bien. Bueno, pues cuando te animes a tener el siguiente, a repetir. Bueno, escucha, que esto, pasas por la ducha, se te quita y mañana te haces otro. Puede ser diario. Bueno, chicos, nosotros nos vamos hoy con el pedazo de dibujo, con Ide, con su bebé Alan, que bueno, pues cuando nazca también nos los puedes traer a que le conozcamos. Así que bueno, nosotros nos despedimos. ¿Aquella señora de allí quién es? Mi madre. Venga usted aquí, por favor. Usted tiene que venir aquí para que vea el dibujo, ya sé que nos estamos pasando de tiempo, pero es que esto tiene que ser así. ¿Cómo se llama tu madre? Socorro. Socorro, hola, socorro, el micrófono por favor. Micro, micrófono. Socorro, póngase aquí, que está saliendo la tela ahora mismo. ¿Qué le parece el dibujo? Pues muy bonito, la verdad. Muy bonito y muy trabajado yo creo que también. ¿Es su primer nieto? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Fíjese, o sea que estará súper emocionada, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, con muchas ganas ya de verle la cara. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Sobre todo a Irina. Felicidades y enhorabuena, abuela. Vale, muchas gracias. No se vaya, no se vaya, no se vaya, que nos vamos. Nos despedimos ahora sí, Patricia. Nos quedamos con Alan, en este caso con el dibujito. ¿Os parece? Nos parece. Y nos despedimos hasta mañana. Un beso muy fuerte. Que pasen buena noche. Adiós.